Estas exposiciones, tanto del presidente de los exportadores de carne, principalmente de carnes blancas, pero representan a los exportadores en general, y por otro lado, al presidente de la Corporación de la Carne, la verdad es que fueron muy ilustrativas y dicen relación con lo que hemos venido planteando y denunciando ya hace un par de años. Y vuelve a tener sentido la pregunta que hicimos en la sala hace al menos dos años atrás. Y la pregunta es recontra simple. ¿Chile quiere o no tener ganadería? Hasta el momento no hay una respuesta clara, por parte ni de las autoridades pasadas ni de las actuales, porque para eso hay que plantearse en la obligación de generar líneas de trabajo, políticas públicas y acciones súper concretas que les den señales no solamente a nuestros productores, sino también a los consumidores nacionales. Con la carne resulta ser que, y lo dejó a la vista la exposición de ahora, somos una potencia mundial, mira lo que te digo, potencia mundial, primeros en exportación de carne de cerdo a Europa. Estamos sexto a nivel mundial en términos de producción y exportación de carne de cerdo, lo estamos haciendo con carne de pollo, con carne de pavo, pero curiosamente teniendo la Patagonia chilena, las regiones de parte de los ríos, los lagos, muy especialmente Aysén y Magallanes, una tremenda capacidad para volver a recuperar la masa ovina, estoy hablando de las ovejas, ¿cierto? De los corderos. Y crecer, la verdad es que no solamente la masa ha venido disminuyendo, sino que además las exportaciones de ovejas se mantienen planitas, planitas. No hay avance en eso. La producción de carne bovina, o sea, de los vacunos, o sea, de las vacas, los novillos, para que la gente que no está familiarizada con el tema nos entienda, la verdad es que tenemos un problema. Y este problema dice relación con el récord en la importación de carne bovina que se hizo el año 2016 y que los importadores de carne celebraron. Bueno, y significó lo que temíamos, pues, sustitución de la producción nacional. Tenemos una ley del 2002 que obliga, obliga por ley, a los productores de carne a vender en base a tipificación de carne, por lo tanto, el kilo que le van a pagar a un animal vivo en la feria, muy distinto al de una vaca, al de un ternero, o al de un novillo, o al de un buey. Y ese precio, finalmente, que castiga al productor, se queda en alguna parte de la cadena de intermediación, porque al consumidor, y miren lo que voy a decir, a ver si no le hace sentido a más de alguna persona que nos ve. No se refleja en la carnicería, porque las carnicerías yo no he visto jamás, y no estoy exagerando, las carnicerías no he visto jamás que algún carnicero en Chile venda una carne distinta que no sea categoría B. Hay que modificar la ley de tipificación de la carne, porque es un engaño, y de hecho, es una mala competencia para nuestra producción nacional. Pero necesitamos, en definitiva, y que fue lo que le hicimos directamente a través del asesor legislativo al Ministro de Agricultura, decir, bueno, respondamos la pregunta, pues, ¿queremos tener ganadería o no queremos tener ganadería? Cuando me refiero a esto, estoy hablando de ovinos y bovinos, que son los que están en una condición crítica. Ambos tipos de producción hoy día están complicadas. La leche está complicada por un producto de relación comercial y la carne también está complicada por otras razones, pero tiene que ver con lo mismo. La leche está complicada por otra razones, pero tiene que ver con lo mismo. La leche está complicada por el mercado.